La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia acordó sustituir la medida cautelar privativa de libertad que pesa sobre el ciudadano Cristian René Holdak Hernández por unas menos gravosas. Maoli Aldana nos tiene más información. Así es, muy buenas tardes. Para hoy se espera la primera presentación de Cristian Holdak acá en el Palacio de Justicia luego de que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidiera libertad condicionada con régimen de presentación cada ocho días para Cristian Holdak. Él se encontraba recluido en los calabozos de él, la policía del municipio de Chacao y es imputado por los delitos de incendio, daño y arrabillamiento tras los sucesos del 12 de febrero de 2014. Para hoy se espera acá en el Palacio de Justicia que continúe el juicio que se le sigue al dirigente de Voluntad Popular Leopoldo López y continúen declarando los testigos promovidos por el Ministerio Público. Es la información que tenemos hasta ahora. Ustedes continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero.